Vámonos, aliviar los repos 10 10 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7 8 9 10 11 12 Vuelvo 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 3 6 7 8 10 11 12 14 Presiono Llevo la parte frente, flujo hacia atrás Llevo la parte atrás, arriba los talones por la punta Respira Respira Esquira espalda abajo Manos hacia arriba Y externo Sacia la pierna derecha, presiono un poco la izquierda Y la tequila Abre Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Flexionamos ahora Y de la derecha voy a hacer izquierda Y ahora Dos Tres Cinco Seis Siete Con el tobillo Salgo Nueve Diez Ocho Dos Tres Catorce Y nosotras Tres Dos Dos Retupere talones hacia atrás Posición de montaña El volto de la desatiza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Catorce Camino hacia atrás Vuelvo a flexionar rodillas Yo Hacia adelante en los brazos Glutos hacia atrás Uno Dos Tres Intento llegar Con los glutos a los talones Respiro Si no llegan con los glutos a los talones Trato de sostener Hasta donde pueden Volgo arriba Caminamos adelante Una vez más Posición de montaña Llevamos izquierdo atrás Flexionamos pierna derecha al frente Izquierdo atrás Y al lado Intento que no quede apoyado sobre el glúteo Pasamos el peso al centro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Nueve Diez Pasamos adelante La pierna que está atrás Cruzamos Cruzamos Giramos hacia el mismo lado de la pierna Que está cruzada adelante Miramos hacia atrás Brazos cerca de la columna Empujamos la rodilla en el sentido opuesto A donde está mi pierna Desde allí dejamos el pie que está adelante Arriba Le sacamos el pie que está abajo Y buscamos llegar hacia el gemelo desde el pector A la barbecha Uno Dos Tres Cuatro Largo Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Volvemos Extendemos ambas piernas al frente Un poquitito más delante de la cadera Y voy por el centro de la cadera Y voy por el centro de la cadera Exhalo Bajar Respiro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres Catorce Curvo despacito Vuelvo lentamente Con contracción de la espalda Reaccionamos pierna izquierda Y ahora vamos a llevar derecha atrás Giramos la cadera Dedo sobre la pelvis en el centro Respiro Espalda recta Uno Dos Tres Cuatro Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres Caminos en frente Alana Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres Cuatro Vuelvo despacito Recupero Tres Traemos el pie de atrás Adelante Y lo cruzamos por encima del peso Y le vamos hacia el lado de la rodilla A largo y abro el pecho Y lo tomamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Volvemos despacio Saltamos la pierna que estaba aquí atrás Direccionando la derecha Abro el pecho y alargo el sostén Uno Dos El ideal sería llegar con el pecho al gemelo Y abrir la rodilla El otro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Doce Tres Catorce Volvemos para frente Respiro Inhala profundo Y exhalo Voy adelante Ponemos la pierna con las manos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Trece Satorce Y vuelvo lento Presiono Inhala profundo Vivo Exhalo Exhalo Y curvo la espada Miro hacia atrás Inhala profundo De arriba Exhalo Y curvo la espada Cambiamos Cambiamos Volvemos a cruzar Derecha al frente Si acabo Izquierda Atrás No, déjalo Esa es la policía Tomás Colocamos Codo en el piso Flexionamos La pierna De atrás Y tomamos Y tomamos brazo Alargo 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 Y estiramos Un poco Si tiramos un poco hacia el lado Tenemos la pierna que estaba doblada atrás Que quede la rodilla flexionada Y estiramos Y estiramos la del frente Y ahí Alargamos hacia adelante Caminos Mira cuánto hace mucho Un poco Dos Tres Cuatro Estiramos Cinco Seis Y esta doblada atrás Y esta estirada Ocho Nueve Eso Intenta estirar la rodilla Y alargo Dos Si quieres Ahí está Vuelvo Voy a tomar No Dejame aquí Por favor Estiramos Flex con los dos pies Camino Y trato de tomar la punta De los pies Desde ahí Alargo Uno Dos Abre el pecho Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Punticas Y bajamos Uno Dos Tiene el piso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cambio Mami Mami Tomó el video ¿Lo vemos? Tomó el video No Ya te dije que no Llevamos piernas Tú me dejas Cuándo lo tuve Tú me dejas Cuándo lo tuve Pero bueno Déjalo ahí Y desde ahí Vamos a ir a la pierna Opuesta Toma Perdón Toma Si está grabando Sí Por favor Sostengo Traemos el caldo El caldo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Volvemos Volvemos Despacio El pie Que está atrás Un poco flexionado Y extendemos El pie de adelante Ahí Respiro Y camina Hacia adelante Dos Tres Trato de alinear La idea es que el isquión Quedará sobre el pie El isquión Sobre el pie Y se siente largo Pasando la cara Y ahí Si la pierna de atrás Puesta un poco La puedo traer Hacia adelante Tranquilamente Si desde aquí Me cuesta mucho La puedo colocar acá Y ahí Se buscaría Tres Cuatro Cinco Seis Cien Ocho Yo tengo que meter En este medio De un incitamento salvaje Mi amor Diez